Ya he intentado más de una vez salir del laberinto Y si siempre me pierdo será porque siempre hago lo mismo Yo estoy aquí solo de momento, soplando este dado antes de que me lo sople el viento Y se lo lleve a la velocidad de un tren, como aquel que vino cuando yo no estaba en el andén Esos chavales son felices, saliendo todos los días, yo no salgo en todo el verano y eso es triste Veo estas putas fotos en Instagram, con la tristeza de mirar tras la dureza del cristal Con el que veo la vida de otros como pasa y la mía desvanecerse cada vez un poco más Con la añoranza de aquello que nunca tuve, nunca fui feliz aunque flotase en una nube Porque la lluvia me hizo caer en un mundo hostil que comenzaba cada lunes Y yo aquí solo, contando los segundos me deslizo por el folio Como un pensador que siempre se hastia de sí mismo y acaba culpándose hasta de lo que no hizo Como ese brote de verdor en una planta mustia cuya vida se acabó Y lo que queda de ella no es más que un resquicio, como esa melodía que perdíos en el buñicio Callen sus voces y no tienen que decirme, el mundo es sordo mudo y por eso no puede oírme Algunas voces tenues gritan sin ser escuchadas, chica sórbeme la vida o tómate las cucharadas Llevo todo el puto día escribiendo y si aún no me he vuelto loco será que me estoy volviendo Y no sé que va a ser de mi si sigo en este trance, déjame salir de aquí vida perra dame un chance O dame un arma y balas de su calibre es la única forma que concibo de ser libre Si la libertad se basa en el escape de un mundo en forma de jaula o hasta que el tiempo te mate La muerte como única forma de hallar calma y disipar la soledad de este cuerpo junto a mi alma Con el precio de no volver a vivirla, prefiero seguir vivo aún sabiendo que esto no es vida Y yo aquí solo, contando los segundos me deslizo por el folio Como un pensador que siempre se hastia de sí mismo y acaba culpándose hasta de lo que no he visto Como ese brote de verdor en una planta mustia cuya vida se acabó Y lo que queda de ella no es más que un resticio, como esa melodía que perdió su embolicio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!